De las pandillas y los parches al microtráfico El control de la venta de droga es uno de los factores por los cuales estos jóvenes viven enfrentados entre sectores y con fronteras que no pueden pasar o sobreatacados e incluso asesinados El microtráfico ha sido un foco de inseguridad, que de allí se derivan riñas, lesiones, hurtos, homicidios, por supuesto y atacando el microtráfico disminuye otra serie de delitos De otra parte, en el centro de Cali, en el tradicional parque del Barro Obrero, el problema es agudo pues la mayoría de consumidores son personas adultas e incluso algunos de la tercera edad ¿Dónde venden aquí la droga en el barrio Obrero? Aquí vienen, aquí vienen los ojíbaros como se dice ¿Y la gente del barrio trata de controlar esto y no ha podido? No, nadie dice nada, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué más hambre? Nadie dice nada En el sur de Cali, en el barrio de Guabal, Estrato 3, el problema de la concentración de consumidores de alucinógenos se encuentra en un sector conocido como el Parque Lineal El Guabal tiene 27 parques y eso implica pues 27 sitios donde de pronto pueden ubicarse esos chicos que tienen problemáticas intrafamiliares y que de pronto inician un consumo de sustancias psicoactivas ¿Qué tipo de sustancias son las que ustedes prácticamente como vecinos les toca oler, conocer, convivir a veces con el problema al lado de las casas? Bueno, de oler yo creo que la situación ya es clara porque sabemos que la marihuana no huele como en otros tiempos que el chico pasaba y se olía Yo pienso que la marihuana, las pepas, porque desafortunadamente los colegios también yo soy rectora del colegio Comuniano de Granada y el consumo de pepas también es una situación delicada También hay una continua presión de vendedores de drogas en sectores aledaños a los colegios de este barrio En los colegios se les pendió y el consumo es latente E incluso pudimos captar imágenes como esta de consumidores que no les afecta prender sus cigarrillos de heroína que inhalan con pipetas y que se pueden encontrar justo al lado de una de las instituciones educativas A uno le da tristeza mirar por la 25, mirar por la 18 Niñas, niñas que ni sus senos han salido, niños, a mí me duele eso y verlos consumiendo pegante, verlos consumiendo bazuco En otro sector al sur de la ciudad, en los límites entre la hacienda y el barrio Gratamira, en una zona de estrato 4, otra cancha se transformó en el epicentro de grupos de muchachos que en diferentes puntos se dedican en las tardes a consumir droga De lo que fuera un parque visitado por una gran cantidad de niños, hoy no queda el rastro Esporádicamente la cancha de fútbol es utilizada para partidos o por grupos que les toca practicar gimnasia en medio de la aparición furtiva de muchachos y jóvenes que aprovechan la maleza para camuflarse y consumir, desde éxtasis hasta moños de marihuana En otro sector del sur, en lo que podría ser un corredor entre la zona de los coliseos deportivos como el pueblo hasta el barrio de Elisario Caicedo, la proliferación de drogadictos es notoria En la zona deportiva se hacen en la parte alta en donde se camuflan Pero en medio de esa ansiedad y el afán por conseguir dinero para los cigarrillos de todo tipo de sustancias han aumentado el acecho y los atracos afectando a los deportistas Lo que más uno ve es muchachos que se ve que consumen y poca vigilancia de parte de las autoridades me parece que hay muy poca vigilancia Aquí lo más delicado es que vienen los deportistas, entonces salen, los han atracado Por ejemplo a mi hija, las dos niñas son deportistas y a la pequeña le robaron el Blackberry En todo el frente del coliseo del pueblo está proliferando esta invasión de viviendas y en las cuales se ha puesto en funcionamiento chatarrerías que según algunos vecinos son fachadas para la venta de drogas En la chatarrería se sabe que hay venta de droga Se ha hablado con la policía y hasta el sol de hoy no se ha podido concretar nada no se ha podido hacer un allanamiento Los jíbaros o vendedores transitan desde esta zona hacia el Belisario Caicedo La parte plana era ladera de la Comuna 20 en donde el objetivo es venderle a muchachos bastante jóvenes que se congregan en este parque, especialmente Perico Esta avenida 54 que vemos aquí al fondo la utilizan mucho para salir hacia las partes del gimnasio del pueblo por ahí mismo bajan los mismos jíbaros a llevar la droga que llevan para el gimnasio del pueblo y parte que se queda en este parque Desafortunadamente nuestro sector ha sido muy vulnerable en este punto y la policía a pesar de que hace sus rondas no es suficiente ya que nuestro parque ha sido invadido en reiteradas oportunidades por estos muchachos Los jíbaros y vendedores de drogas que deambulan en los alrededores de la zona deportiva del Coliseo del Pueblo también se desplazan hacia el barrio Belisario Caicedo la parte plana era ladera en la Comuna 20 en donde el objetivo es principalmente venderle a muchachos bastante jóvenes que se congregan en este parque dosis de marihuana y cocaína En otra parte de Cali, en el barrio San Fernando Alto, Estrato 5 también están proliferando los jóvenes consumidores de drogas En diferentes zonas de este parque que es rodeado por el edificio y al lado de una vía que es de flujo y conexión vehicular de norte a sur, el consumo se hace sin ningún tipo de pudor Al caer la noche en el extremo sur de Cali, en el parque del barrio Ingenio mientras que en un costado la gente se dedica a realizar ejercicios al otro lado, en medio de la penumbra y la arborización, grupos de jóvenes consumen droga Ellos están listos para escapar a cualquier control policial pues tienen una ruta de evacuación hacia la avenida Simón Bolívar Este recorrido deja en evidencia que el consumo de drogas en Cali no tiene estrato socioeconómico y que la proliferación de alucinógenos en los parques es notoria En próximos informes les contaremos qué está haciendo la policía para enfrentar este flagelo en qué está la atención de los jóvenes adictos en la ciudad y les mostraremos que es el cerco un nuevo calvario que se ha formado al sur de la ciudad y en el cual hoy se concentra la mayor cantidad de venta de droga ¡Gracias!